Bienvenidos a esta clase sobre la clase invertida. Mi meta es poder presentarles lo que es la definición, los fundamentos, las estrategias para implementarlas, recorrer algunos ejemplos reales para que ustedes puedan luego implementar este sistema de la clase invertida. Los objetivos de la misma son que al finalizar la presentación, ustedes sean capaces de explicar cuál es el concepto de clase invertida, discutir los pros y contras de esta metodología de enseñanza, aplicar un enfoque gradual para construir con éxito una clase invertida, identificar qué recursos existentes ya tienen para poder implementar este tipo de clase, y identificar software gratuito o de bajo costo para poder desarrollar los recursos basados en la web y las actividades necesarias para este tipo de clase. Vamos a dividir esta charla en cuatro segmentos. Primero vamos a ver los qué, es decir, cómo se define la clase invertida. Luego vamos a ver cuáles son las razones que apoyan que implementemos esta metodología. Y finalmente vamos a ver cómo podemos implementarla eficazmente. Lo que les pido es que durante la misma, en una hoja aparte, vayan tomando nota de las contras que le ven a este sistema, de las barreras que les parecen que van a tener para poder implementarla, y de las posibles ventajas que incorporar este tipo de método de enseñanza les puede traer dentro de su arsenal educativo. Veamos entonces qué se entiende por clase invertida. Antes de hacerlo, veamos cómo es el mecanismo por el cual se desarrollan habitualmente las clases tradicionales. En las clases tradicionales, el profesor se junta con los alumnos en el aula para dictar su charla o conferencia. Y luego le da actividades a los alumnos para que las desarrollen en su casa. En la clase invertida ocurre al revés. Se les da a los alumnos acceso a una clase que ya está pregrabada y se aprovecha el momento de la clase, bajo supervisión del profesor, para realizar las actividades. ¿Cuáles son los argumentos que sostienen o apoyan el uso de la clase invertida como herramienta docente? Fundamentalmente, hay dos argumentos a tener en cuenta. Según la clasificación de Dreyfus y Dreyfus, toda persona que realiza un aprendizaje de alguna habilidad pasa por diferentes etapas. Comienza siendo un novincio y avanza progresivamente a través del aprendizaje y la práctica a niveles más elevados. Hasta convertirse en un experto. Cuando nosotros damos clases a nuestros residentes en las que mezclamos médicos que están en primero, segundo y tercer año, es muy difícil dar una clase que se adapte a las necesidades de todas. Si, por ejemplo, preparamos la clase para que esté a nivel de un principiante avanzado, los residentes, por ejemplo, de segundo año, estarán conformes y esta clase será adecuada para ellos. Pero es muy probable que los residentes de primer año se pierdan en la misma, ya que posiblemente no vamos a estar incluyendo elementos básicos que se cubrieron previamente. De igual manera, los residentes de tercer año o más avanzados, para los cuales el contenido de la clase es ya sabido, posiblemente se aburran, se distraigan y no encuentren esta clase como útil. La segunda razón tiene que ver con la clasificación de los objetivos de aprendizaje de la taxonomía de Bloom. Estos objetivos comienzan con la memorización, la comprensión, para luego, digamos, pasar a aplicarla, a analizar, a evaluar y a crear conocimientos. Cuanto más a la derecha nos encontramos en esta pendiente ascendente, más alto es el objetivo alcanzado. Yo creo que todos nosotros coincidiremos en que durante las clases convencionales lo más que se puede esperar alcanzar es que los alumnos memoricen y entiendan lo que estamos explicando, ya que habitualmente durante el horario de clase no queda tiempo para que ellos puedan aplicar, analizar, evaluar y mucho menos crear nuevo conocimiento. Es así que, utilizando la clase invertida, podemos aprovechar la grabación de la clase para que los alumnos puedan realizar o alcanzar estos objetivos de bajo nivel por sí solos y disponer de la presencia del profesor durante la clase para poder tratar de alcanzar estos objetivos de alto nivel. Hay varias maneras en las cuales implemento estas clases invertidas. En general, utilizo o clases ya pregrabadas por mí, o clases que están grabadas por otros en la web, o videos. En todos los casos, lo que hago es agregarles una guía de cómo deben evaluar y analizar la clase para que al momento de realizar la parte práctica en la parte presencial se aproveche más. Este es un caso de un video que figura en YouTube y que estaba relacionado con una charla de pensamiento crítico que estábamos haciendo o dando en el hospital. En lugar de mandarlos a ver directamente el video, en este caso lo que hice fue bajar el video y agregar, intercalar con un editor de video una serie de preguntas a lo largo del mismo. Acá las preguntas figuran en inglés porque es una charla que preparé para dar afuera, pero la forma de hacerlo es la misma. Esto es fácil de hacer si tienen un editor de videos y ya les queda, una vez realizada, una clase programada para seguir utilizando todos los años con sus residentes. Entonces, lo que yo hacía era incluir segmentos, como se ven acá, cada uno de estos segmentos en negro, eran lugares donde yo intercalaba una diapositiva con una pregunta, como en este caso, donde los que estaban viendo el video debían responderse a sí mismos. Esto lo que hace es los ayuda a evocar los conocimientos previos que ya tienen sobre el tema, antes de que el tema sea presentado en la clase. Este es un mecanismo muy importante porque la forma en como los nuevos conocimientos se graban mejor en la memoria a largo plazo es cuando están conectados con conocimientos previos que uno tenía sobre el tema. La otra cosa o la otra consigna que les doy a los residentes es que sobre el tema que están viendo deben construir un mapa conceptual. Un mapa conceptual donde deben organizar los diferentes conceptos que aprenden en forma de ramas del tema principal y después ir profundizando dentro de estas ramas. Cuando comienzan a incluir nuevos conceptos dentro de la rama principal, les pido que lo hagan en forma de pregunta. ¿Por qué en forma de pregunta? Porque una vez que el mapa conceptual está terminado y el residente utiliza el mapa conceptual para repasar, les es mucho más fácil tener una pregunta guía que lo ayuda a verificar si verdaderamente retuvo el conocimiento antes de seguir avanzando. Entonces, al repasar, miran la pregunta guía, ven si lo pueden responder o no, y luego cliquean en lo que sigue. Al cliquear allí, les aparece la descripción que hicieron de ese concepto e inclusive la imagen que capturaron y guardaron. Entonces, de esta manera, trabajando de esta manera, el estudio se hace más profundo y al mismo tiempo les queda lo que nosotros llamamos un documento de apoyo que puede ser consultado rápidamente cuando se les presenta un caso que presenta las características clínicas de esta charla o de este área de estudio en particular. Para que nuestros residentes realicen estos mapas mentales utilizamos un software que está en la nube, que es gratuito, que se llama MindMeister y cuya dirección web pueden ver acá arriba en esta zona donde está la dirección web. Todo lo que hay que hacer es crear una cuenta y después estos mapas se comparten. Esto lo hace muy bueno, muy útil porque uno puede verificar el trabajo que van haciendo los residentes sin que ellos tengan que mandar cada vez un archivo, sino que el archivo está compartido, está en la web. Hay una versión paga que también es muy económica, que permite, que tiene algunas ventajas y aditamentos, pero en general con la versión libre es suficiente como para que los residentes puedan trabajar adecuadamente con esto. Veamos ahora cuáles son los pasos que recomendamos para ir ejecutando en forma cronológica si es que deciden utilizar este sistema de la clase invertida. Como en cualquier intervención educativa, lo primero es definir los objetivos en función de lo que los residentes van a poder hacer una vez que completen la actividad. Lo siguiente, y antes de empezar a crear ninguna presentación, es definir cómo van a evaluar que estos objetivos se obtuvieron. Y esto es importante porque una vez que ustedes tienen claro cómo lo van a evaluar, eso les da una guía de cuáles son los contenidos que necesariamente tienen que incluir en la presentación y más aún, les da una idea de qué contenidos no es necesario incluir en esta presentación, para evitar de que las presentaciones se hagan excesivamente largos con tópicos que no están alineados con los objetivos de la misma. A partir de aquí pueden comenzar a preparar la presentación en la forma tradicional, como lo hacen, o seleccionar una presentación que ya esté grabada y presente en la web que cumpla con los objetivos que ustedes definieron. Lo siguiente es publicar la presentación en la web. Esta es una forma de hacerlo. Hay algunos profesores que lo que hacen es directamente le agregan el audio a un PowerPoint y es este PowerPoint el que envían a sus alumnos. Después vamos a ver cómo se puede hacer lo de la publicación. Después tienen que preparar las actividades que van a desarrollar durante la clase presencial. Esta parte está dirigida por cómo definieron previamente cómo van a evaluar el aprendizaje de sus alumnos. Y finalmente llega el momento de dar la clase que está puesto entre comillas, porque en realidad no van a estar dando la clase tradicional, sino que van a estar trabajando con sus residentes para ejecutar las consignas que dieron cuando debían ver la clase y para realizar ejercicios de aprovechamiento de estos conocimientos. Entonces tomemos por ejemplo una clase cuyo título era interpretación topográfica. Entonces comencemos por definir los objetivos. Cuando se preparó esta clase, el primer objetivo que se definió, el objetivo general de la clase que se definió fue como el que sigue. Y que estaba definido como brindar las estrategias de detección de factores de riesgo de ectasia corneal en candidatos a cirugía refractiva. ¿Cómo les parece de bueno es este objetivo en función de la orientación de la clase? Esta clase que cubría topografía corneal estaba inserta dentro de un curso de cirugía refractiva para el oftalmólogo general. Piensen cuál de estas opciones hubieran elegido. Esto no es una pregunta interactiva, así que no hay que cliquear. Pero piensen si esto les parece que es muy bueno, bueno, regular o mala como objetivo general. En realidad el objetivo podría mejorarse diciendo que el objetivo de mismo es que los participantes puedan identificar factores de riesgo para la ectasia en candidatos a cirugía refractiva. Fíjense que este es un objetivo mejor porque estamos definiéndolo en función de lo que los que tomen esta clase van a poder hacer una vez que hayan adquirido estos conocimientos. Y la pregunta es por qué necesitamos tener buenos objetivos, por qué dedicar tiempo a definir buenos objetivos. La respuesta es por qué una vez que ustedes tienen claros los objetivos van a poder en el siguiente paso definir cómo los van a evaluar. Piensen por un momento antes de seguir adelante cómo evaluarían este objetivo previo. Entonces nosotros decidimos realizar la evaluación de aprendizaje de esta charla de la siguiente manera. Decidimos presentarles impresos de topografías para que de ellos determinaran si eran normales o no. Les íbamos a presentar casos clínicos para determinar si pueden ser operados y con qué técnica. Y les íbamos a presentar casos límites y preguntar qué otros estudios debían realizarse para decidir la cirugía. Es muy importante al preparar cualquier charla que ustedes tengan claro cuáles son los conocimientos previos que tienen sobre el tema. Para ver si con lo que ustedes dan, más los conocimientos previos que tienen, tienen todos los elementos para resolver los problemas. Entonces a partir de aquí es cuando se prepara la presentación. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Crear o usar? Bueno, eso dependerá de los elementos con que contemos. Verdaderamente si uno cuenta con presentaciones de terceros que ya se encuentran en la web y de las cuales hay muchas y en muchos sitios muy buenos, a veces es mucho más fácil para el profesor hacer que sus residentes utilicen estas clases ya pregrabadas. Entonces a él lo único que le queda es por definir la forma en la cual van a tener que trabajar en clase. Otras veces, ya sea porque no encuentran lo que quieren o simplemente por una preferencia personal, prefieren preparar su propia clase, se puede grabar la clase uno mismo y después subirla a la web. Habíamos dicho de que ustedes podían hacer llegar las presentaciones a sus alumnos de dos maneras. Una es poniéndole audio a la presentación de PowerPoint y enviando el archivo, que es una forma de hacerlo. Yo personalmente prefiero publicarlas en la web, porque de esa manera además quedan públicas y accesibles a otras residencias en otros países, en otras partes del mundo. Para ello utilizamos un sistema que es gratuito y libre, que se llama Screencast-O-Matic, cuya dirección web es justamente Screencast-O-Matic.com. Este software es gratuito y tiene la ventaja de que no solamente permite grabar las presentaciones, sino que además permite agregarles un menú lateral, que se hace muy conveniente cuando los residentes quieren repasar algún punto en particular, pueden usar este menú lateral para ir al área que ellos prefieren repasar, sin tener que ver toda la presentación de nuevo. Entonces, a partir de acá comenzamos a preparar las actividades que vamos a realizar en la clase. ¿Qué tipos de preguntas podemos hacer de acuerdo a la clasificación de Bloom? Vamos a rever la clasificación, donde se ven los diferentes escalones que llevan desde el principiante hasta el experto. Entonces, lo ideal es que las preguntas fueran en general de aplicación. Las preguntas de conocimiento son, digamos, las de más bajo orden, que después vamos a ver que muchas veces son necesarias, pero lo ideal es basar toda la actividad en las preguntas de aplicación, fundamentalmente. Si además de eso, podemos llevarlos a niveles más evaluados, donde se puede analizar y evaluar y aún realizar o entrar en la etapa de creación, mejor. Pero, por lo menos, el nivel de actividad debería centrarse en el área de aplicación y de allí para arriba. Entonces, la pregunta es, ¿necesitamos preguntas de conocimiento como estas, por ejemplo? ¿Qué es la ectasia corneal o qué ectasias corneales conoce? Bueno, en general, sí, es importante determinar cuál es el nivel de conocimiento que tienen los residentes antes de comenzar con la aplicación. Por lo cual, colocar preguntas de conocimiento al principio es una buena práctica porque nos va a orientar en cómo van a ser capaces luego los residentes de solucionar las preguntas de aplicación. Entonces, veamos ahora, por ejemplo, una típica pregunta de aplicación. Generalmente, en ellas, lo que hacemos es dar cierto nivel de información sobre un determinado paciente, como en este caso es que el paciente tiene 28 años, con una miopía de menos 2 dioptrías y un cilindro alto. Le damos el valor de la paquimetría y le decimos cuál es el microquerátomo que vamos a utilizar. Y entonces, la pregunta de aplicación es que ellos calculen el espesor del lecho residual, poslasic y posparreca, porque esta información va a ser necesaria luego para decidir cuál es la cirugía que podrán realizar. Acá tenemos otro ejemplo, donde en este caso es una pregunta de elección múltiple, donde después de darle una serie de datos sobre el paciente, le preguntamos cuál es el nivel de riesgo que tiene un paciente que presenta estas características de tener una ectasia córnea. Esto también es una pregunta de aplicación. Y finalmente pasamos a la última etapa, que es el, entre comillas, dar la clase. Es decir, cuando nos juntamos con nuestros residentes y llevamos a cabo la ejercitación que hicimos previamente, presentando las preguntas de conocimiento, presentando los casos para discutir. Uno de los problemas que se presenta al momento de llevar adelante esta clase es la parte de preguntas y respuestas. En general, lo que ocurre cuando hacemos una pregunta y uno de los residentes responde la pregunta, es que nos quedamos sin saber si el resto de residentes tenía el conocimiento o no. Y acá es donde entran a ayudar algunos sistemas electrónicos. Uno de los más difundidos son los clickers, donde los participantes responden a una pregunta concreta a través de estos clickers, donde eligen la opción correcta. Estos generalmente se utilizan para preguntas de opción múltiple y una vez que todos terminaron de contestar, uno puede mostrar los resultados. Los clickers, el problema que tienen es que en general permiten hacer solamente preguntas de elección múltiple y además suelen ser caros. Hoy en día existen aplicaciones de software que son gratuitas como Socrative que se pueden encontrar en www.socrative.com que permite no solamente realizar preguntas de elección múltiple, sino también preguntas abiertas. Para finalizar, veamos entonces o repasemos un poco las contras, las barreras y las ventajas que tienen esta intervención educativa que es la clase invertida. Les habíamos pedido al principio que fueran tomando nota de esto y fíjense ustedes que pusimos primero las contras y las barreras porque está dentro de la naturaleza humana. Cada vez que se les pide que realice un cambio en la forma como hace algo, lo primero que saltan son las contras y las barreras. Así que supongo que si llevaron adelante esta lista, es muy probable que esta sea la lista más larga. Pero más importante que concentrarse en las barreras y en las contras es concentrarse en las ventajas, porque una vez que reconocemos las ventajas que tiene este tipo de intervención educativa, veremos que nos va a ser más fácil buscar y sobrellevar las barreras a la aplicación de las mismas. Veamos entonces algunas de las que identificamos nosotros. Dentro de las contras que tiene esta metodología es que, bueno, por un lado, grabar una clase lleva más tiempo que simplemente armarla y tenerla lista para darla en vivo. Sin embargo, debemos recordar que esto es un esfuerzo de una sola vez y ya para los siguientes años o las siguientes veces que debemos repetir esto mismo, ya está hecho, ni siquiera debemos repasar la clase, salvo que hayan aparecido cambios en la parte de conocimientos. Y la otra contra, que es una contra a medias, es que requiere trabajo previo de los residentes, es decir, para aprovechar la parte interactiva en la clase, solamente es posible si realizan esta tarea previa. Y muchas veces, hay veces que no se cumple. Bueno, habrá que ver cómo se lidia con ese tipo de falta de preparación. Y lo voy a mencionar en un momento a nivel de cuando veamos la parte de barreras. Y con respecto a las barreras, bueno, inicialmente está la parte tecnológica. Por más que la barrera es pequeña, es decir, aprender a agregarle audio a nuestras presentaciones en PowerPoint es relativamente sencillo. Y ya sea que decidamos enviar esa presentación a nuestros alumnos o colocarla en la web a través de Screencast-O-Matic, son tecnologías con una curva de aprendizaje muy pequeña, corta y fácil de abordar. La otra tiene que ver con el tiempo total. Tiene que ver con el tiempo total que los residentes pueden dedicar a lo largo de esos tres años al tiempo de la residencia. Si uno toma en cuenta todas las actividades presenciales que tienen en la residencia, en la parte de atención de pacientes, en la parte de cirugías, en las diferentes rotaciones, le suma a ello el tiempo de clase teórica. Muchas veces si le agregamos tiempos obligatorios de tareas en el hogar, muchas veces se exceden los límites de las 80 horas que se ponen en las residencias. Pero acá cabe preguntarse y hacer la siguiente reflexión. ¿Qué es mejor? Dar muchos temas, cubrir muchas áreas en el formato de la clase típica, en la cual el disertante habla y los otros escuchan, y donde el aprovechamiento es mínimo y muchas veces los conocimientos adquiridos a través de esto se olvidan rápidamente, o cubrir menos temas, pero con mayor profundidad y sobre todo con mayor ejercitación en la práctica. Porque en última instancia lo que va a definir la capacidad de nuestros residentes en solucionar problemas es su capacidad de aplicar estos conocimientos en la práctica diaria. Y finalmente las ventajas, claramente son que se adapta mucho mejor a los diferentes niveles de conocimiento, es decir, una vez que le asignamos un tema a los residentes para que preparen para hacer luego la clase interactiva con nosotros, los más nuevos van a requerir más tiempo para cubrir todo esto y estudiar los conocimientos necesarios, y los ya más aventajados podrán utilizar menos tiempo simplemente repasando aquellos puntos que tienen menos claro o que no recuerdan bien. Y sin lugar a dudas, mejora muchísimo la capacidad de aplicar lo aprendido, ya que durante la clase uno puede ver cómo los residentes utilizan el conocimiento para resolver problemas. Resumiendo entonces todo lo visto en esta presentación, la clase invertida se diferencia de la clase tradicional en que la clase tradicional el tiempo de clase se utiliza para que el instructor presente los conocimientos y se le da la tarea a los alumnos para realizar una vez que vuelven a su casa, donde deben ejercitar lo que aprendieron. En cambio, en la clase invertida se le da a los alumnos un link a la presentación o la presentación misma para que ellos la vean a su tiempo, pudiendo repetirla todas las veces que sea necesaria para afianzar los conocimientos, y donde los que son principiantes o con menos conocimientos les va a tomar más tiempo dar la clase y fijar los conocimientos, mientras que los más avanzados la podrán pasar rápidamente. Eso hace que el aprovechamiento sea mejor para todos ellos, y luego cuando vienen a la clase, la parte más importante de esto que es la aplicación de los conocimientos obtenidos, se realiza bajo la vigilancia y la supervisión del instructor, donde el mismo presenta casos o preguntas donde los residentes deben aplicar estos conocimientos. Las ventajas principales de esto es que, como dije antes, uno que recién comienza con el tema puede necesitar repetir la clase más de una vez, tomarse el tiempo necesario para entender los nuevos conceptos. Aquellos que están al nivel para los cuales se planeó la clase la pueden realizar en el tiempo que la clase dura, y los que son más expertos o ya tienen estos conocimientos pueden avanzar rápidamente en las diapositivas que presentan los conocimientos que ellos ya tienen. Al mismo tiempo, permite utilizar el tiempo de clase para lo que es más difícil, que es aplicar, analizar y evaluar los conocimientos. Y este tiempo de clase está realizado con la supervisión del profesor, mientras que la parte más sencilla, los objetivos más sencillos, cuando uno estudia, que son memorizar datos o entender lo que se explica, puede llevarse a cabo en forma independiente sin ninguna supervisión. Y finalmente, los pasos que debemos realizar para generar una buena clase invertida, es como en cualquier intervención educativa, definir claramente los objetivos, en función de lo que los que participen en la actividad van a ser capaces de hacer una vez finalizada la misma, definir luego cómo se van a evaluar estos objetivos, cómo se va a evaluar de que alcanzaron estos objetivos, y esto va a dar pie, estos dos puntos previos van a dar pie, a que podamos preparar una presentación completa, en el sentido de que va a tener todos los elementos necesarios para alcanzar los objetivos, y demostrar que se han obtenido, y al mismo tiempo no incorporar temáticas, o conceptos, u otros conocimientos, que son irrelevantes al momento de los objetivos definidos. Después vimos las diferentes maneras en la cual esta presentación se puede hacer llegar a los alumnos, ya sea enviándoles directamente el archivo de PowerPoint con el audio incorporado, o subiéndolo a través de Screen Customatic a la web. Y la última parte consiste en preparar esas actividades, donde vimos que lo más importante es intentar desarrollar actividades de aplicación, más que de evaluación de conocimientos, aunque esta también es útil. Y finalmente, el dar la clase, donde vimos que la clase en el fondo consiste en generar una serie de interactividades, de discusiones entre los residentes, y que puede ser facilitada si además utilizamos algunos métodos electrónicos, como los clickers para las respuestas automatizadas de Multiple Choice, o Socrative, que puede usarse para Multiple Choice, o aún respuestas abiertas. Con esto damos por terminada esta presentación, y cualquiera que tenga alguna duda, o quiera preguntar algo más sobre cómo implementar cualquiera de los aspectos que vimos con respecto a la clase invertida, puede escribirme a este correo electrónico con la pregunta, y yo les responderé a la brevedad.